Te he vuelto a ver Una vez soñando en estar juntos hasta perecer Palabras que se llevó el viento, no quería verlo Llegaba el fin de lo nuestro Un final que se anunciaba en su mirada Pero no en sus besos Corto manecillas porque el tiempo va deprisa Ya no soy gracioso porque no escucho su risa Cómo olvidarla con su aroma en mi camisa Si ella es la frase cuando este improvisa Esos ojos verdes me tornaron en ceniza Esa piel tan blanca que yo he visto como eriza Ahora soy el preso detrás de la sonrisa Este corazón está puesto en su repisa Dice inmaduro por darle sentimiento A otra princesa que está fuera de su cuento Paredes son las víctimas en el apartamento Yo te di una vida para ti fue un momento Lento, así ardo yo por dentro Me divido en partes porque lates en el centro Tú vives normal, yo con letras me penetro Para desangrar este crudo sentimiento Oh 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 De nuestro bello amanecer Él hace una vez Soñando en estar juntos Hasta perecer Palabras que se llevó el viento No quería verlo Llegaba el fin de lo nuestro Un final que se anunciaba en su mirada Pero no en sus besos